¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Humsberg Yerba. El día de hoy les traigo un tutorial bastante bueno, bastante interesante y que seguramente a muchos de ustedes les va a salvar la vida y es cómo poder abrir estos archivos .web en nuestro Photoshop así mismo poder guardar este mismo formato desde Photoshop. Así que sin más, comencemos con este video. Bien, antes de pasar de lleno con el tutorial, este tipo de formato, aunque no es tan nuevo comenzó a salir en el año 2010, en la última versión de Chrome pues se ha empezado a utilizar de forma más frecuente es un formato que podríamos decir que en cuanto a calidad es el mismo que JPG pero que tiene un 65% menos de peso entonces ayuda muchísimo para poder guardar nuestras imágenes, nuestros archivos y cuando los subamos o los transportamos hasta en nuestra propia USB pues no estemos ocupando espacio de más entonces es por eso que van a empezar a ver ya este tipo de extensiones .web y seguramente se van a estar encontrando este tipo de imágenes en Google en la inscripción les voy a dejar el enlace de un archivo donde van a poder encontrar estos plugins está para Windows 64, Windows 32 y para Mac entonces es cuestión de que entren directamente al enlace y ustedes elijan la opción según su computadora una vez que lo hayan descargado van a tener estos archivitos vamos a ir a la siguiente carpeta que es esta, van a entrar a donde tengan instalado su Adobe en mi caso yo tengo la versión CC 2019 y después van a entrar a la carpeta plugins aquí tienen que tener una carpeta que si no la tienen como es mi caso le van a dar aquí nueva carpeta vamos a continuar y escribimos File Formats entramos a esta carpeta nueva y arrastramos el contenido de nuestro zip le damos aquí en continuar una vez que está ya aquí guardado abrimos nuestro Photoshop es muy importante que no lo abran antes de copiar la carpeta porque si no va a seguir el mismo reloj entonces tienen que volver a cargar todos los plugins entonces cierranlo completo que esté desde el proceso cerrado lo vuelven a abrir y una vez que lo abran vamos a arrastrar aquí una imagen que tenemos .web que será esta la arrastramos a nuestro Photoshop y como ven ya nos deja abrirla vamos a esperar nada más a que cargue y listo, tenemos ya aquí nuestra imagen lista, la podemos editar podemos hacer lo que queramos con la fotografía como cualquier otra y si nosotros queremos guardar simplemente la vamos a guardar como le damos aquí en la flechita hasta abajo y vamos a ver aquí que tenemos estas opciones web y web lossless entonces ya tenemos como abrir estas imágenes como guardarlas para que no tengamos más pretexto de que no podamos utilizar la imagen pues aquí tiene la solución sin más recuerden que en la descripción les dejaré los enlaces necesarios para que puedan descargar este plugin de todas formas cualquier duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos de nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video un saludo que estén de lo mejor bye